Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía investiga los móviles del atentado que sufrió la líder social Francia Márquez en Cauca. Reveló que a la fecha, en los últimos 40 meses, Naciones Unidas le reportó 274 homicidios de líderes sociales y en la mitad de los casos se avanza en la investigación. El director nacional de Fiscalías, Luis González, reveló que ya se desplazó un grupo especial de investigaciones a la zona donde fue víctima de un atentado la líder social Francia Márquez. Nosotros estamos allí tomando declaración a todos los que estaban en el lugar de los hechos y después de eso estaba allí, debe estar como objeto de recibir la declaración y entrevista. De igual manera reveló quiénes son los grupos que estarían detrás del asesinato de todos los líderes sociales en Colombia. Hasta este momento el grupo con presencia más allá de una localidad que es responsable de estos homicidios son los CAOR, o sea los grupos residuales. Sigue el Clan Golfo, después tenemos el ELN, después tenemos Caparrapos y EPL. Luis González indicó que la Fiscalía trabaja para el pronto esclarecimiento de homicidios de líderes sociales en los últimos 40 meses documentados por Naciones Unidas. Desde el 1 de enero a ahorita, el 1 de mayo, nos ha entregado Naciones Unidas 274 homicidios que nos dice son de líderes defensores de derechos humanos. A la fecha la Fiscalía adelanta el esclarecimiento de 157 homicidios de líderes sociales en todo el territorio nacional, en los cuales se han capturado 144 presuntos responsables y actualmente hay 68 órdenes de captura. Y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, expresó su solidaridad con los líderes sociales víctimas de un atentado el fin de semana en Cauca. Reiteró que su seguridad es prioridad para el gobierno nacional. El gobierno trabaja para proteger a los líderes, pero esto se debe a la acción de las bandas ilegales armadas que están en la disputa territorial por las actividades de narcotráfico y de minería ilegal.